¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! No sé si sientes lo que yo estoy sintiendo No sé si vives como yo que estoy muriendo Siempre pensando ¿Qué estás haciendo? Ayer Valencia igual que es inmediato, mañana media y pasó mañana a San Cristóbal Así que cuatro días van a ver la experiencia increíble de cada ciudad ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! No sé si sientes lo que yo estoy sintiendo No sé si vives como yo que estoy muriendo ¡Te amo! 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 ¡Nos nos enviamos! ¡Selizante! ¡A la luz! Como una sombra, yo te persigo, mi pensamiento solo está contigo Como una sombra, que no se siente, pero a tu lado te acompaña siempre Y te repito, que necesito, un beso tuyo pa' no andar solito Como una sombra No sé si sientes lo que yo estoy sintiendo No sé si vives como yo que estoy muriendo Siempre pensando, ¿qué estás haciendo? Qué buena suerte tiene el que ahora te está bien Yo que no encuentro las palabras que te digan Lo que seguro ya notaron tus amigas Que tú me gustas y demasiado Te hace menota por andar desesperado Si, nunca sin ti Espero que recuerdo que habas suspirado Si me llevas a que estará ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Rápido, pero rápido! No ha pasado nada, todo estuvo bien ¡Pasa que bien! Terminó en el tiempo que acordábamos, pero... Pero terminó sano, terminó bien Estamos felices, gente, gracias ¡Pasa que bien! ¡Pasa que bien! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Pasa que bien! ¡Pasa que bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No te mereces, no sé lo que te di Tal vez por eso te perdí Sé que escucharás esta canción un día en la radio o en un bar Y me vas a recordar Si piensas en mí, espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar 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 Si me llegas a recordar Si me llegas a recordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!